Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la primera semana del 2024 Traders Ya estamos a finales del 2023 Lo primero y antes de comenzar, como siempre, nuestro repaso técnico educativo, ya saben, de Forex, el SP500, el IBEX35, el Oro, el Petróleo y NatGas Y además incorporamos el DAX Alemán Traders, sí, el YER Vamos a ver qué tal se nos da hoy para ver las resistencias y los soportes Pero como les decía antes de comenzar, desearles a todos un próspero, un buen comienzo de año 2024 Traders Y darle las gracias, por supuesto, a todos los amigos que me han estado siguiendo en estos repasos técnicos rápidos Recuerden que siempre me pueden dejar sus comentarios Traders De lo que les parece igual que este amigo que nos ha dejado Que si podíamos estudiar el DAX Alemán Bueno, pues aquí estamos, claro que sí Y bueno, pues ahí estamos para todo lo que necesiten De verdad, muchísimas gracias, reitero, por haberme estado acompañando en este año 2023 Traders, que comenzamos Como siempre, comenzamos por el DXY, el índice del dólar Y es que en nuestro repaso técnico rápido anterior Ya comentábamos la posibilidad de canal De canal descendente, parte baja del canal Traders, parte alta del canal Bueno, pues comentábamos Posibilidad de resistencia en la parte alta del canal Trazo ahora nuevamente la paralela Como me han visto, he tomado los pivotes de mínimos He transportado a los de máximos Y ahora vuelvo a trazar la paralela Y la transporto a la parte baja Bueno, realmente hay una herramienta de MT Traders Si quieren, pues trazar los canales Exactamente es esta Dibujar canal equidistante Pero a mí me gusta trazarlo por mi propio método Como han visto, es muy sencillo No tiene mayor complicación Posibilidad de claro soporte Tendencia en espiral descendente Cuidado con esto Sí, posibilidad de soporte Y podríamos tener un rebote A donde traders en esta espiral descendente A lo que nos interesa es observar áreas de resistencia importante Bueno, primer área de resistencia importante para el DXY Aquí lo tienen Posibilidad de resistencia Posibilidad de soporte Donde comenzó la pierna Como vino nuevamente a visitar el soporte Fractura soportada Y todavía no ha venido a testearla Luego cualquier movimiento del DXY Que tuviera la parte alta del canal Bueno, pues por debajo de este área de resistencia importante Que hemos comentado El área de los 100, 303,20 traders Aproximadamente Posibilidad de Somos traders tendenciales Espiral descendente Pivoters de máximos Todos ellos decrecientes Por devolver efectivamente A visitar la parte baja del canal Como principal objetivo Ahora mismo estaríamos en un área de Para nosotros soporte Dentro de este canal descendente Continuamos con el dólar peso mexicano Me gustaría trader que se exigieran Fijando en este pivote de mínimos Ese pivote de mínimos Que nosotros ya comentábamos En el repaso técnico anterior Rápido que habíamos tomado una resistencia El dólar peso había tomado una resistencia importante En torno a nuestro nivel 78,6% de Fibonacci Que tiene el nivel de cotización Lo ven en el 17,36 Siempre lo pueden ver en los importantes Los niveles importantes Lo tengo para que salga automáticamente a la derecha Bueno, detrás del arroba Posibilidades de resistencia espiral descendente Lógicamente ante esa debilidad del dólar ¿Qué podemos esperar? Ya comentábamos fortaleza del peso mexicano Que lo podríamos empezar ya a llamar directamente Super peso Porque llevamos un año 2023 Con una fortaleza increíble Tremenda para toda en general Latinoamérica Y en particular para este peso mexicano Que se ve que han hecho las cosas Muy pero que muy bien hechas Respecto ya saben de la inflación Y todos esos temas fundamentales Que nos han ido bueno pues Estando ahí durante Acompañándonos durante todo ese año 2023 Bueno, posibilidad de resistencia Tenemos este área que ha sido fracturada Y lógicamente no era un área de soporte Y a la vuelta lo podríamos tomar como resistencia Lo que implica que si este dólar peso Viene a testear A visitar ese área Nosotros con nuestro plan Nuestro sistema de trading Podríamos predisponer Una nueva pierna descendente Observen somos traders tendenciales Pivoters de máximos Todos ellos decrecientes Posibilidad de objetivo 127,2% Estaríamos hablando del área Aproximadamente 16,60 16,70 Que correspondería precisamente Con este área de soporte anterior Que ya tuvimos allá Como ven aquí Por julio Agosto Del año 2023 Para el dólar peso Continuamos con el dólar australiano Tremenda La tendencia espiral ascendente En este caso Vamos a fijarnos en este pivote de máximos Trader Este pivote de máximos Que con su inmediato a la izquierda Superior Bueno, podemos trazar una línea Que claramente vemos que Fue resistencia fracturada Fue resistencia fracturada Se vino a apoyar en un soporte importante para nosotros Como es este área Fíjense que además coincidía con un nivel anterior del precio Tanto en soporte Aquí lo ven Como en resistencia Aquí lo ven Bueno, hubo una indecisión de precios Definitivamente Tomó La tendencia ascendente Por encima del soporte Directamente Y tendríamos De cara a la semana que viene Trader Principal soporte El área de los 100% de Fibonacci Es un soporte excelente Si el DX Y en esa mini fortaleza Viene a visitar la parte alta Del canal descendente Que hemos visto Y lógicamente El dólar australiano En su cruce Dólar americano Esa pequeña fortaleza del dólar Le da Para llegar a este nivel Bueno, excelente área Para tratar de continuar Esa tendencia ascendente De pivotes De máximos Y pivotes de mínimos En este caso Como ven Serían crecientes Bueno La posibilidad De una tendencia ascendente Podríamos dibujarla Con esa línea Ahí lo ven Que si yo Traslado Esa línea Que he dibujado En pivotes de mínimos A los máximos Observen Que podríamos ya Bueno Vislumbrar Una nueva posibilidad De canal En este caso Lógicamente Ascendente Para el dólar australiano Aquí lo ven Como he trazado nuevamente La paralela Mi forma particular Y sencilla De trazar los canales Aquí lo ven Y cómo estaríamos Y cómo estaríamos En la parte alta Del canal Bueno Cualquier visita A la parte baja Del canal Automáticamente Plan de trading Sistema de trading Cada trader Con el suyo Posibilidad De continuación De la tendencia Si el dólar australiano O su cruce Dólar americano Respecta Respeta Ese canal Bueno Vamos a continuar Con el euro dólar El euro dólar Que había luchado Con este pivote De máximos Fíjense Que este pivote De máximos Era una resistencia Efectiva Tanto que había venido A darle Incluso un besito Aquí lo ven Después Bueno La fractura Ha sido clara Ahora mismo Vamos a dibujar Las proyecciones De esta línea Que ha sido fracturada Es una línea De soporte En todo caso Para el euro dólar Y la posibilidad De venir a visitarla Sería un soporte menor Y me gustaría Ahora que se fijaran En este área El área Aproximadamente Del 1.0920 De acuerdo Ese área Aproximadamente Al 1.0950 Observen Que es un área De anterior Importante Resistencia Y también Lógicamente Como ven aquí Soporte Soporte Como el fracturado Vuelve a visitarlo Como resistencia En la visita Nuevamente Como se frena El euro dólar Indecisión Vuelve a visitarlo Como resistencia Y al final El fracturado Soporte Y hacia arriba Cualquier visita En el euro dólar De este Canal De este Aparte 78888 El canal horizontal Que va del Fibo 788 Bueno no sé En este caso Sería Considerado Un área De soporte Importante Para nosotros En el euro dólar Y posibilidad De continuar La tendencia Con objetivo Al 127,2% Es importante Mentalizarnos Que no debemos De correr Detrás del precio Porque tiene Tiene mal Riego Recompensa Vamos a continuar Traders Con la libra dólar Para ello Me gustaría Que se fijaran En este Pivote Perdón Este pivote De máximo Que con su Mediato A la izquierda En este caso Aquí lo tenemos Ha sido Ha habido Una fractura Igual de línea Claramente Resistencia Resistencia Y ahora Estamos como soporte Fíjense Que eso es Para nosotros Un soporte menor El baile Que produce Siempre O prácticamente Siempre Salvo que haya Un pico Excesivo De volatilidad Y bueno Pues llegue Al 127,2% Sin esperar a nadie Como un cohete Bueno Lo normal Es que una vez Que se produce La fractura De un área Importante Como es este De resistencia Pues el precio Baile y orcile En torno a ese Nivel Y al final Lo tome como soporte Y decida Continuar la tendencia Fíjense que aquí Estamos en una tendencia Ascendente Pivote de mínimos Todos ellos son Crecientes Esa es la definición De una tendencia Ascendente Luego Después de ese Importante soporte Que produce Precisamente a la línea Me gustaría que se fijaran En el Soporte importante Del 78,88 Que producen Los niveles Fibo Observen como En los históricos Ya ha habido Resistencia Soporte Pérense aquí Soporte como fractura Viene a visitarlo Como resistencia Y a la vuelta Exactamente lo mismo Como se para el precio Como toma resistencia Lo fractura Como toma soporte En este área Y continúa la marcha Bueno Por ahora Nosotros deberíamos De predisponer A una fortaleza De la libra Respecto del dólar Ya hemos visto Que el de XI Está en una zona De soporte El de XI Y en ese movimiento Que podría Llevarle a visitar La parte alta Del canal Lógicamente Podríamos ver Un retroceso En ciertos cruces Importantes De Forex Eso es lo que Deberíamos de aprovechar Para buscar En este caso Un soporte Significativo Y tratar de Continuar La tendencia Principal Que es la que Debería de llevarnos Al 127,2% De Fibonacci Vamos a continuar Con el Kiwi El dólar Niozelander En su cruce Dólar Americano Me gustaría Que se siguiera Fijando En este pivote Ese pivote Máximo Que fue fracturado En este área Fíjense Como se produce La fractura Se apoya Y asciende El dólar Niozelander Bueno Vamos a trazar Los niveles Fibonacci Para ver Qué tipo De control De riesgo Recompensa Y de resistencia En este caso Y soportes Que podríamos A tener Podríamos tener El 127,2% Para nosotros Es un área De resistencia Ahora mismo El precio Está por debajo Importante Cuidado Porque no es Un buen lugar Para Introducir Nuestras posibilidades Sería mucho mejor Esperar Al soporte Significativo Importante Que tenemos Por debajo Estaríamos hablando Del área Aproximadamente 100% De Fibonacci Donde ya Como vemos Ha sido Resistencia Antenio También podría suceder Lógicamente Que el dólar Niozelander Fracturara Este nivel Bueno Si lo fractura Y viene a visitarlo Como soporte En ese caso Podríamos esperar El siguiente 161 1,8% Como objetivo Mientras tanto Y siempre que estemos Por debajo De este nivel Cuidado Porque las posibilidades De venir Estamos en una tendencia Ascendente Claramente Seguiríamos buscando Soportes Posibilidades De compras En el dólar Ocelandés Respecto Del dólar Americano Aquí ven Los pivotes De mínimos Todos ellos Crecientes Pero la posibilidad Sería mejor En un soporte Significativo Donde tendríamos Mejor Triego Recompensa De cara A llegar Al siguiente Nivel De Fibonacci Vamos a continuar Con el dólar Para ello Trader Me gustaría Que se fijaran En este pivote De mínimos Ese pivote De mínimos Trader Que igualmente Al ser fracturado Podemos trazar Nuestros niveles De Fibonacci Siempre con esta herramienta Para ver Que proyecciones Podemos esperar Del precio Vamos a observar Que el precio Llegado al 161,8% De Fibonacci 161,8% De Fibonacci Que es un importante Como ven Área De anterior resistencia Si el precio Está por encima Cuidado Porque dentro De esta tendencia Espiral Descendente De ventas De pivotes De máximos Todos ellos Decrecientes No podríamos Venir a visitarlo Como soporte Y rebote Al nivel De resistencia Superior Precisamente Es lo que estaríamos Buscando Este nivel De resistencia Para tratar De con nuestro Modelo de trading Nuestro plan Tratar de buscar Posibilidades De continuación De la tendencia De cara Nuevamente Al 161,8% Dentro de esta Tendencia Descendente Lo mejor Es bueno Pues esperar A un nivel Importante Observen Aquí Como ya ha sido Tanto anterior Resistencia Como anterior Soporte Por lo tanto Este 127,2% Sería un excelente Nivel Para tratar De continuar La tendencia Vamos a continuar Con el dólar Franco Uno de los cruces Que mayor Correlación Tienen Precisamente Con el de X Y vamos a fijarnos En este Pivote De mínimos En el que Voy a trazar Directamente Los niveles De control De riesgo Fíjense Traders Que el 127,2% Para nosotros Sería un área Importante De resistencia Observen Completamente Este área Anterior Soporte Anterior Resistencia De hecho El precio No ha llegado Ni siquiera Al 161,8% De Fibonacci Dentro De esta Tendencia Descendente Pivoters De máximos Todos ellos Decrecientes Buscaríamos Un nivel Importante De resistencia Si el precio Llega Del dólar Franco A este área Sería un área Interesante Para tratar De continuar La tendencia Principal De cara Al obtener El 161,8% Sería nuestro Principal Objetivo Dentro De esta Tendencia Descendente Vamos a continuar Con el dólar Yen Bueno El otro día Ya veíamos La posibilidad De resistencia Que había obtenido En el anterior Repaso Técnico Educativo Rápido Del 78,6% Bueno Área importante De resistencia Que ya saben Que junto Con el 88,6% De Fibonacci Bueno Aquí tenemos Un área Muy grande Porque fue Anterior Resistencia Como ven En los históricos Soporte Resistencia Porque ya El precio Está por debajo Lo que deberíamos De esperar De cara A la semana Que viene Seguimos Con la fortaleza Del yen Seguiríamos Esperando Si el dólar Yen Viene nuevamente A visitar Este área Mientras Que mantenga El área Pues nuestra Predisposición Trader Sería De continuación De la tendencia Principal Al 127,2% Como principal Objetivo Solamente Fíjense Que además Este área 127,2% Anterior resistencia Anterior soporte Observen Resistencia Soporte Donde empezó El movimiento Luego El dólar Yen Podría Perfectamente Venir Alcanzable Y además Es un objetivo Alcanzable Siempre Que se mantenga Por debajo De este área Si Cualquier circunstancia Fractura El área Cuidado En ese caso Porque podría Utilizarlo Como soporte Y ascender A un nivel De resistencia Superior Por ahora Vamos a pensar Que el dólar Yen Va a mantener Este área De potente Resistencia Y nosotros Somos Traders Tendenciales Pivotos De máximos Todos ellos De crecientes La tendencia Debería De seguir Continuando Al nivel Objetivo 127 Bueno Continuamos Con el mercado Es americano Esto es una tendencia De verdad Trader Pivotos De máximos Todos ellos Crecientes Tremendo rally De navidad Que se ha establecido Fíjense que nosotros En un anterior Repaso técnico Decíamos Cuidado Que si fractura Este área Soporte Y podría continuar Nosotros Estamos Predispuestos De hecho A un Pequeño Movimiento Descendente Al 127 Para tratar De posicionarnos Nuevamente Zona de compras Fíjense Traders Lo que es una tendencia Siempre que El SP500 Que por cierto La media de 34 Recuerden Es nuestro ciclo De mercado Como siempre Aplicadas A los máximos A los cierres Y a los mínimos Siempre que un instrumento Este por encima De la media de 34 Nosotros Que somos Traders Tendenciales Buscaremos niveles De soporte Para tratar De continuar La tendencia Lo que no podemos hacer Es correr detrás Del precio Observen Este área Importantísima 188,6% De Fibonacci Ese Sería Un ideal Soporte Si el SP500 Viene A retomarlo A retestearlo A visitarlo Para tratar De continuar La tendencia De cara A obtener Ese 261,8% Lo que no vamos A hacer Traders Es oponernos A la tendencia Principal No hay Por qué Porque si Lo hubiéramos Hecho Desde el principio La oposición Fíjense Que tramo Tan excelente Nos hubiéramos Perdido Pues eso es Lo que hay que hacer Tratar Traders Tendenciales De buscar En una zona De compras En una espiral Arcendente Pivotes De mínimos Todos ellos Crecientes Es un área Importante De soporte Vamos a continuar Con el IBEX35 Bueno el IBEX35 Mantiene el soporte De los 261,8% Ya decíamos Que este soporte Era importante En el anterior Repaso técnico Educativo Si de hecho El IBEX35 Lo fracturase Fíjense Resistencia Bueno estaríamos En una espiral Arcendente Pivote de máximos Crecientes Claramente Deberíamos De buscar Un soporte Importante Por debajo Que bueno pues Tendríamos ahí En torno a ese 9.850 Un importante soporte Para tratar de Con nuestro plan Nuestro modelo de trading Continuar la tendencia Mientras que el IBEX35 Permanezca Por encima De ese 261 Nuestras posiciones Deberían de ser De búsqueda Nuevamente De máximos Traders Luego ya Se hace un doble techo O lo que vea Ya iremos viéndolo Pero la posibilidad De llegar a máximos Nuevamente Es lo que deberíamos De buscar Vamos a continuar Con el YER30 Traders Interesante Cruce Interesante Índice alemán Traders Para ello me gustaría Fíjense Para trazar nuestras proyecciones Que en este caso Se fijaran en el pivote Del cambio Observen como Aquí se produjo Un cambio Claramente Lo vemos ahora Recuerdan Que con este pivote De máximo Yo puedo trazar Una línea Inmediato A la izquierda Superior Una línea De esa forma Que claramente Ha sido fracturada En este área Y se apoya En la siguiente vela Como soporte Y continua Bueno Esta línea Es lo que me va A permitir Dibujar Los retrocesos Como siempre Lo hacemos Ahí vemos Los retrocesos De Fibonacci Esta herramienta Traders Como siempre Lo hacemos Posibilidades Aquí vemos El 261 Ya claramente Fíjense Como ya Hemos descubierto Un soporte Importante En el DAX En el Yert 40 En este caso Bueno La posibilidad De fractura De este área Seguiríamos En zona de compra Se podría habilitar Un área de resistencia Y búsqueda De un soporte Importante Por debajo Donde nosotros Tendríamos que estar Con Bueno Pues ahí Pendiente Porque este soporte Sería lo que Realmente Estaríamos buscando O ser el anterior Importante Área de resistencia Bueno Para tratar De continuar Esta tendencia Ascendente Tan importante Que tiene El SP500 El IBEX 35 Y también Incluimos El DAX Lo que no podemos hacer Trader Es comprar El máximo Hay que tratar De buscar Un soporte Importante En intradía Bueno En intradía Tendríamos Este soporte De los 261 8 Que podríamos Enfocarnos En vuelta A los máximos Pero si realmente Lo que estamos Es tratando De posicionarnos En diario En varios días Lo ideal Es buscar Un soporte Importante Significativo Dentro de este esquema Diario Traders Y para ello Aquí ven Este área Que es importante En los históricos Coincidente Con un importante Nivel Bueno Vamos a continuar Con el oro Ya comentaba En el repaso Técnico Rápido Anterior Que el oro Tenía una proyección Interesante Traders En semanal Lo sigo pensando Observen Por ahora Seguimos En esa Espirada Ascendente Importante Niveles Para el oro Importante Nivel En torno A ese 2050 Por ahora Sería un Importante Significativo Nivel El de soporte Me estoy refiriendo A este área Fíjese 2047 2050 Si el oro Viene a visitar Este área Trader Posibilidad Con nuestro plan De buscar Lo máximo No nos opongamos A la tendencia Fíjense Que seguimos En diario He cambiado De acuerdo Que la proyección Semanal Era para verla Precisamente Los niveles Que podíamos tener De objetivo En semanal En la semanal Ya dije Que la proyección Semanal Pues en semana Lógicamente Recuerden De lunes a viernes Cinco días Hábiles En materias primas En este caso Inforex Posibilidad De operar Me refiero Y aquí veíamos El 127,2% Ahí lo tienen Bueno Esa posibilidad Sería el objetivo Semanal Podemos tardar Lógicamente Semanas Para ello Ahora tenemos Que enfocarnos En diagramas De tiempo Más pequeños Más bajitos Para tratar De replicar Buscar Soportes Fíjense Esta espiral Pivoters De mínimos Todos ellos Crecientes Lo cual Significa Que hay que Buscar soportes Importante Nivel de resistencia También de resistencia Anterior Aquí lo ven Luego la posibilidad Del oro En este área Buscar con nuestro plan Sistema de trading Un soporte Que continuase La tendencia Del oro Vamos a continuar Con el crudo Trader El otro día El crudo Ya comentaba Esta proyección Que si mantenía El nivel de resistencia Cuidado Porque Podemos tener Un movimiento Descendente Brusco En el crudo De cara Bueno pues Al primer nivel 66 Al área De 66 dólares Por barril Ahí ven 127,2% De Fibonacci Y cuidado Porque estaríamos Hablando Como segundo E importante Objetivo Fíjense No quiero ser Catastrofista Pero estaríamos Hablando En el crudo De los 58 Dólares Por barril Y es que Es la proyección Semanal Trader Fíjense Que este área De resistencia Ha sido Anterior Soporte Resistencia Y el crudo No ha podido Con ella Del anterior Repaso Técnico Educativo Rápido Cuidado Trader Que el crudo Se desploma Tengan cuidado Si el crudo Mantiene Este área De fuerte Resistencia Primer objetivo 127 Segundo 161 Y eso es Lo que nos haría Ver al crudo Por debajo De los 60 dólares Por barril Continuamos Por NatGas Trader NatGas Que definitivamente Ha tomado Soporte Dentro De toda La línea Activa Del canal De soporte Durante El 2023 Teníamos Este área De soporte En 2.4 Aproximadamente 2.43 Y en torno A esos 2.81 Aproximadamente El área De resistencia Bueno Con NatGas Soportado En el Soporte Del año 2023 Posibilidad De vuelta Al área De resistencia Traders Y de aquí Nuevamente Posibilidad De vuelta Al soporte Y diríamos Que NatGas Vuelve A quedar Encerrado En el canal Horizontal En el que Bueno Tuvo una pequeña Escapadita Pero fíjense Como rápidamente Corrigió Y en esa corrección Se pasó Un poquito Del soporte Bueno Ha recuperado Ese soporte Posibilidad De que NatGas Se vuelva a quedar Atrapado En ese área Bueno Pues que hemos tenido Todo el 2023 Bueno Traders Que ya me despido Que les deseo A todos Un feliz Año nuevo Un abrazo Muy fuerte Y recuerden Dejarme sus comentarios De que les parece O si quieren Algún Otro punto de vista Distinto Un abrazo muy fuerte Y que pasen Todos Un excelente Fin de semana Adiós Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo